Música 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 Principalmente cuando vi que ganó la selección mexicana las olympiadas, ya tenemos un final para contar esta historia, no un final definitivo pero si una conclusión dramáticamente satisfactoria, es por mucho la película más universal en la que me he involucrado y entonces eso es interesante porque quiere decir que va a llegar a más gente y quisiera ser una película que no fuera de discurso sino más emocional Música Música ¿Cómo se siente para irse al mundial? Muy bien, la verdad que esperemos emular muchas cosas de lo que pasa acá ¿Cuál es el partido de México en algún mundial que más recuerdes? Bueno, el de México-Alemania en 2006 México en Alemania contra Argentina en el 2006 fue asesinado ¿Qué opinas de proyectos como estos? pues me encantan por eso soy productor en este tipo de cosas creo que es importante que haya un análisis más profundo de nuestra selección de nuestro fútbol y de lo que eso causa en la sociedad ¿Qué opinas? Creo que hay que mantener la racha positiva por selección nacional y bueno, sumar un punto más a los Estados Unidos sería importantísimo un golpe de confianza también necesario para poder encargar los próximos partidos de preparación de igualdad y por cierto el señor que acaba de llegar fue una gran influencia para mí porque hice una película de su grupo y estuve conviviendo mucho con él y él es muy fan del fútbol y entonces le platicaba que quería hacer una película y él me empezó a pasar libros que es mi Kiwi Dobro de Molotón una vez fui a mi casa y le regalé una colección de de videos que tengo del fútbol de todos los mundiales y este y creo que de ahí se prendió bueno, ya venía con la idea pero ahí se llevó un buen un buen regalo